Héctor el Bambino, en la versión Looney Tup, lo medanero, ropa en discoteca Cuquera es duro, perriando Cuquera es duro, perriando Cuquera es duro, perriando Cuquera es duro, dale duro papi dale más duro Esta noche te doy duro, duro te doy en los nudos Tú y yo nos pillamos contra el muro Vaya me la pasa y estoy con un seguro Si tu gato se me toca, ¿dónde se me curo? Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa Esto no se acabo hasta que tire la cobaja Para igual, venga a los gatitas, chócate con la valla Guíjate de sobra pa' cobrarte to' las vallas ¿Cuál es tu rica? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no fuentes de que corres marruecas Dile a tu gato que yo no corro con feca Dando con el combo de los rompediscotecas Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Dale duro papi dale más duro Dale duro papi dale más duro Guata coqueta, venga que la disco está repleta Ya ando con Manuel en la matrícula completa Más no tengas miedo que tu novio es un maceta Pa' de ti no tengas miedo lo dejamos en la capeta Culeca, no confeses que tú eres marruecas Dile a tu gato que yo no corro con feca Dando con el combo de los rompediscotecas con el qué Con los rompediscotecas Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Hector el bambino En la misión Lo verdadero Rompediscoteca Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Tú quieres duro 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 ¡Suscríbete al canal!